La noche me preguntaron que paso con tu cariño Y les contesté la neta, traigo broncas con cupido El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí A mí el pisto y los corridos Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más luego te olvidé Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera porque dicen mis amigos Y que no tengo Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué Un día pensé en perdonarte, un día pensé en perdonarte Pero no más lo pensé Ya se echó a la perdición, pobrecito anda diciendo Y estoy gritando borrachos porque traigo un sentimiento Del corazón estoy jodido, del corazón estoy jodido Jodido pero contento Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné Dos, tres días anduve triste, más luego te olvidé Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Ven dame una llenadera porque dicen mis amigos Que no tengo Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué Pa' tomar que era un pretexto, pa' tomar que era un pretexto Y contigo lo encontré Y puro grupo firme de la banda Coloso La tía Films y Somos Music VIP viejo ¡Woo! ¡Woo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.